por Europa, que han realizado Guillerme Boulos y Díaz de Aguiar, de una semana muy intensa. Empezaron la semana pasada acudiendo a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se reunieron con varios eurodiputados y eurodiputadas de distintas fuerzas políticas. Luego fueron a París, han estado también en Berlín, Barcelona, Lisboa o Porto y ahora finalmente Madrid. Paso a presentar rápidamente. Tenemos en primer lugar a Guillerme Boulos. Él es uno de los coordinadores del MTST, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo de Brasil. No me atrevo a pronunciarlo en portugués, pero bueno, ya lo dirás tú luego. Y es uno de los ex candidatos a la presidencia de Brasil por parte del PSOL. Tenemos también a Adriá de Aguiar. Ella es representante de Media Ninja, que es una red de comunicación libre y popular. Y es también la responsable de comunicación de Fora Deixe, donde ella es editora y columnista y se dedica especialmente a los temas de mujer y negritud. Contamos también con la presencia de Pablo Agustín Duy, Sofía Castañón y Rafa Mayoral, que son diputadas y diputados de nuestro grupo parlamentario. Antes de pasar y dar la palabra a las compañeras, vamos a proyectar un pequeño documental de unos 20 minutos. El documental se titula MTST, El Pueblo Sin Miedo. Y fue grabado durante noviembre de 2017 por nuestro compañero Miquel Oibar. Es una producción de 404 Comunicación Popular. Y el documental cuenta una experiencia muy concreta de 8.000 familias de Sao Paulo que decidieron recuperar una serie de terrenos que iban abandonados durante décadas. Y bueno, no os cuento el desenlace porque creo que el documental es bastante interesante y ahora lo veremos. Así que nada, muchísimas gracias y damos pie al documental. La lucha es una estrada. La lucha es una estrada. Una estrada que cuando nos entran, nos podemos ver el final. La lucha es una estrada que cuando nos entran, nos podemos ver el final. La lucha es una estrada que cuando nos entran, nos podemos ver el final. San Bernardo, Ocupación del Pueblo Sin Miedo. Y bueno, estamos con Guillerme Boulous. Nos va a contar un poco cómo fue la ocupación, cómo se empezó, cómo se puede llegar a todo esto. Esta ocupación, Rafa, hoy es la mayor de Brasil. Tiene 8.000 familias acá en esta toma. Hace dos meses, cuando entramos en el terreno, entramos con 500 personas. En una semana, había como que 5.000 personas y después 8.000 familias. Esta ocupación se ha convertido en un símbolo de la crisis social en Brasil. Porque las personas que están aquí están desocupadas por contra la crisis o están trabajando en una situación muy precaria. Y en general, su problema de vivienda es que paguen alquiler y con la desocupación no conseguimos pagar. Pero la ocupación comenzó en el 2 de septiembre. Ahí, yo vine 10 días después que comenzó la ocupación y estoy aquí hasta hoy. Y espero salir aquí lo más rápido posible. Con la casa. Con la moradía digna. Para mí, para mi mamá que ya es idosa, ya pasó de los 60, para mis hijos. Mi mamá y con la idad de ella no arruma más servicio. Y en casa es solo yo mismo, por los 3 y por mi mamá. Aquí, uno acolhe el otro, ¿no? Se tornamos una familia. Todo el mundo ayuda a todo el mundo. Si necesitamos de algo que no tenemos en el barco, y el vecino tiene, el vecino ayuda. Y así nos vamos. Yo no puedo ver aquí fuera de la ocupación. Yo quiero salir de aquí y tener una respuesta positiva aquí, pero no puedo ver aquí fuera. Porque a gente creó un cierto vínculo de amistad con el personal que va a hacer falta. Como yo después, ¿no? Nos organizamos distribuyendo la ocupación en grupos, en subgrupos menores. Acá hay desde nueve grupos. Y en cada grupo hay una cocina colectiva. Hay sus coordinadores que son electos directamente por los ocupantes. ¿Sí? Por la asamblea de los ocupantes. Y hay asamblea en este espacio casi todos los días. Y hay asamblea para tratar de los temas de la ocupación, tanto organizativos como de las luchas, de las movilizaciones necesarias. A gente intenta suprir lo máximo posible a las personas, ¿no? Aquí, estas meninas siempre comem con el tío, ¿no? ¿No es, gatona? ¿Y la comida del tío es buena? Sí. Siempre vienen a comer con nosotros. Los personas por ahí están trabajando, mandando en los barraquillos. Procuro llevar una agua, preguntan quién quiere almozar con nosotros. Y a gente va suprirlo conforme podamos, ¿no? Sí. Sí. ¿Toma? 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 Hay bastante familia en este estado, ¿no? Para pagar aluguel, muchos ya vengan para acá, hacen barraquillos y moran dentro, la mayoría, ¿no? ¿Toma? En 10 horas todo el mundo va a dormir, acorda cedo, todo el mundo ayuda, ¿no? Estoy aquí desde los primeros días, ¿no? Estoy guardando nuestro barraquillo, pero ahí en el fondo, ahí en el medio, de mi mujer. Y ahora ella salió, fue entregar unos currículos ahí, hacer unas fichas de empleo. Ahí yo estoy aquí, adiantando ahí las cosas. Aquí, de mi mujer. Ada una horta aquí a través de la cocina también, ¿no? Es una horta que nosotros hicimos. Depende, hay salas, abobrillas, solo esperamos crecer para comer. ¿Quieres plantar, comer? Es todo bien, todo a eso. ¿Qué nosotros podemos plantar aquí para ayudar también a plantar? Estamos aquí porque estamos desempregados. Estamos acabando el seguro, el desempleo. Estamos ahí. Estamos aquí ayudando al pueblo. Mejor estar en casa sin hacer nada. Mejor estar con mi padre, con mi madre. Mejor estar aquí. Es bueno estar ahí en medio del pueblo. Político corrupto juega el osso y el pueblo mete el dente. 2,017 mil. No Brasil. Céu azul anil. No paró me ayudatil. DTS. Si es para ser, va sin preguiça. Respeita en primer lugar. Después malicia. Paz sin justicia. Fé ficticia. Mundón cabuloso. Refén de la política. Paz sin justicia. Fé ficticia. Mundón cabuloso. Refén de la política. Ayer estuvimos en la inauguración de la Biblioteca Comunitaria. ¿Cuál es el papel que le dais vosotros a la articulación de la cultura popular en la organización del mundo? Esto es clave porque el proceso de educación popular y el proceso de crear espacios para la expresión de la cultura popular que muchas veces es reprimida por el conservadorismo es muy importante para que la ocupación no sea solamente un espacio de lucha por vivir. Porque aquí hay reteres en la ocupación, hay poetas, hay escritores populares, pero no tienen espacios de expresión. Entonces, traemos gente para que también quien ya tiene su arte, su expresión cultural, se sienta estimulado en la ocupación para expresarla. Toda biblioteca aberta es una arma a favor de nuestro pueblo a vivir más y es una arma contra el opresor. Ellos saben de eso. Por eso los libros no son divulgados. Pero hoy aquí quebramos más un paradigma. Ven aquí, Vaneci. Ven aquí, Mauricio. Porque, mira, demora. Pero cuando el pueblo legitima la abertura de una biblioteca, el tema tiene una bención general. Por detrás de nosotros hay kilómetros y kilómetros de historia. ¿Tenés? Sí, sí. Entonces, vamos al lado. Un, dos, tres, ¡Cárolina Jesús! ¡Cárolina Jesús! ¡Cárolina Jesús! ¡A la vida, Cábales! ¡A la vida, Cábales! ¡A la vida, Cábales! Este terreno estaba en situación de abandono completo hace más de 40 años. Las personas hablan mucho cuando hay una toma como esta del derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad. Bien. La constitución brasileña, es verdad, asegura el derecho a la propiedad. Pero se olvida que esta misma constitución dice que la propiedad tiene que cumplir una función social. El derecho a la propiedad no es un derecho absoluto. Entonces, el tema y la actuación del movimiento en este sentido es hacer cumplir la constitución. Entonces, la ocupación es una ocupación legítima para que un terreno que estaba sin cumplir su función cumpla la función de vivienda social. Este es el movimiento. Sí, así es. Cuando la persona viene nueva, liberamos espacio para ella, providencia el material y monta el barraquillo de ella. Ella monta el barraco de ella, ponemos la numeración en el barraco y la cadastra como en algún G, ¿no? Colocamos en algún G. Pero en los primeros días, el material que nos traemos es nosotros mismos que traemos. Son bambús y lona que libera para el pueblo montar. Este es el barraco de los primeros días. Estos son los primeros cinco días. Todos los barracos son montados así. Ahí da para poner un colchón debajo. Después, con el tiempo, va estructurando, haciendo una forma que dé para que las personas tengan un poco más de conforto. Un poco más de espacio y un conforto un poco mejor. Aquí viemos con 500 bambús. Para acá, en la época, montamos 500 bambús. Y ahí, con el tiempo, en la semana, cada uno fue traziendo su kit, fue traziendo su madera y fue montando su propio barraco. Y ahí fue, trabajando en un trabajo de base, que es llamando las comunidades, llamando los barrios vizinos para venir para el acampamiento. Y ahí fue, en una semana, ya había casi 6 mil familias aquí. Hoy estamos haciendo, falta tres días para finalizar, la ocupación tiene 19 días, falta solo tres días para finalizar el cadastro de las familias. Queremos saber el nombre, la región que ellas venen, cuántas personas hay en casa. Es más para el movimiento estar más próximo, las familias. Es interesante también, como líderes de mujer, porque mostramos que la mujer no es más solo atrás del fogón, que es aquella cosa que sufrimos en la sociedad, que la mujer nació para ser madre, del hogar y esposa. Entonces, estamos mostrando para otras mujeres que es posible todo cuando queremos. El primer paso fue conquistar el terreno, con lucha, con las ocupaciones. Y conseguimos que el gobierno desapropiase el terreno, lo comprase. Entonces, se empezó la fase del proyecto. Y el proyecto fue discutido con todas las familias. Hacimos asembleas para discutir el proyecto. Y se llegó un resultado en que la mitad de los apartamentos tiene dos dormitorios para familias menores, y la otra mitad tiene tres dormitorios. Aquí es el programa Mi Casa Vivía. La mayor parte del programa fue hecha por constructoras. Y con la misma plata que las constructoras hicieron viviendas de 29 metros cuadrados, que es el mínimo del programa, con la misma plata nosotros hicimos con 63 metros cuadrados. Y con los balcones, con el ascensor, con área social del condominio. Y esto fue el resultado de la organización popular. En la primera o segunda semana, después que estaba en el apartamento, el ascensor se quebró. Y después, ¿cómo va a ser? Se quebró. Se llamaba la empresa, no resolvía nada. Se hizo una asamblea y la asamblea decidió, bueno, entonces vamos a hacer una ocupación de la empresa del ascensor. Y fueron. Y Simone participó. Y el mismo día, el ascensor estaba bien. ¿Y cómo fue la lucha para conseguir este apartamento? La lucha, nos luchamos mucho, ¿no? Para poder conseguir esto aquí. Aquí es de tres. Pero vale la pena, muchos años. Muchos años. Muchos años. Así fue... Quase 10 años que luchamos. Fue. Para poder conseguir esto aquí. Fue mucha caminhada. Ahí en Marabá. Ahí nos fuimos acampados ahí. Y fuimos participando de la reunión que tenía, ¿no? Y Cámara Legislativa de São Paulo, prefeitura. Y para Brasil, nos fuimos tres veces. Y fuimos lutando, lutando, lutando. Palácio do Governo. Ficaron lá encorrentados. Y nosotros también. Lá, ¿no? Pasamos 13 días. Hasta que conseguimos hacer el spread aquí, ¿no? En 2014. En 2014, en el día de sábado, nos recibimos la chave de esto aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero la luta, ¿cómo continúa la luta? ¿Acabó la luta o continúa? No, continúa. Porque los otros también necesitan, ¿no? Nos estamos aún en la luta también. Yo mismo no paré, ¿no? No, no, no. Yo no quiero para mí, los otros necesitan también, ¿no? Tengo que luchar para los otros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La sociedad no está a dormir. Yo, ontem, trouxe, la ocupación de São Bernardo, una gran licción de vida. El pueblo sin miedo está a resistir. Él tiene esperanza, está a resistir, y obviamente que va a resistir, y está allí un embreo de futuro. Viviendo en las condiciones más indígenas, ellos están a luchar por la dignidad y a darles una licción de dignidad. El condominio John Candy, dos años, ha sido allá. Las personas ya conquistaron sus casas hace tres años allá. Pero están en la lucha, muchos de ellos, ¿no? Siguen organizados contra la reforma laboral. Muchas gracias por vuestro compromiso. Muchas gracias por vuestra lucha. Mucho ánimo, mucha fuerza. La única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡Adelante, porque sí se puede! ¡Gol! 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 ¡Vamos de nuevo! ¡O mismo tiempo! ¡Seguando, ¡Vamos! ¡Seguando! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡O fuego, se vejo, se vejo de luchar! ¡Aquí está! ¡O fuego, se vejo, se vejo de luchar! Que a gente fizesse un momento para los visitantes, que es siempre un momento muy emocionante, que es el momento de las luces aquí en nuestra asamblea vamos acender las luces ahí como un sinal de buenas vindas a aquellos que vinieron de longe para visitar nuestra ocupación y recibimos con mucha luz iluminando los caminos de la lucha iluminando los caminos de la resistencia iluminando los caminos de la victoria ustedes hoy son un ejemplo en la lucha por sus vidas y por su vivienda pero al mismo tiempo son también un ejemplo en la lucha por un nuevo Brasil y por un nuevo mundo donde se respeten los derechos de todos y de todas he aprendido muchísimo desde que he podido estar acá con la inauguración de la biblioteca comunitaria ayer con la organización popular que tienen ustedes acá me llevo grandes enseñanzas para mi país asumo el compromiso ante ustedes de decir en España que aquí en la ocupación de San Bernardo hay un pueblo sin miedo aquí está el pueblo sin miedo los primeros que luchar compañeros y compañeras la lucha continúa por número 3 por número 3 por número 3 por número 3 los baños por número 3 Fue por eso, por nos mantenernos firmes en la caminada, sin preocuparnos con quien nos atacaba, sin bajar la cabeza en ningún momento. Fue eso que nos permitió llegar hasta aquí, en una asamblea como la de hoy, y poder traer a esta asamblea el acuerdo assinado de nuestra conquista de ocupación pueblo sin miedo de San Bernardo do Campo. ¡Aquí está el pueblo sin miedo, sin miedo de luchar! ¡Aquí está el pueblo sin miedo, sin miedo de luchar! ¡Aquí está el pueblo sin miedo, sin miedo de luchar! La lucha es un mundo. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría inicialmente agradecer al Podemos por la invitación y por la oportunidad de hacernos este giro por Europa. Estuvimos ya en el Parlamento Europeo, en Francia, Alemania, Portugal, para hablar de la situación de Brasil y alertar de los riesgos que en este momento hay para la democracia, para los movimientos sociales y para todos los brasileños y brasileñas. Quiero saludar a Pablo, Sofía, Adriadi, mi compañera brasileña del Media Ninja, la iniciativa más potente de comunicación popular y democrática en nuestro país, y a Rafa, un hermano que ya estuve algunas veces con nosotros, como se ha mostrado en el Videl, compartiendo las experiencias nuestras de lucha allá. Mira, voy a hablar un poco de la situación que tenemos ahora con la elección de Bolsonaro, de lo que nos preocupa en términos de las libertades y de los derechos sociales y las propuestas que tenemos como iniciativas prácticas para crearmos una red de solidaridad al pueblo brasileño en un momento grave como ese. Primero, Bolsonaro ha ganado, sí, las elecciones en un proceso que hubo cuestionamientos fuertes, primero por la interdición del expresidente Lula, que era candidato presidencial y que hoy es víctima de una prisión política y fue retirada del proceso electoral por eso, ahí está la manifestación por Lula Libre, que es una manifestación de la lucha democrática en Brasil, también porque en el proceso electoral fueran utilizados técnicas muy antidemocráticas, el uso indiscriminado con muchísima plata de grandes empresas, empresas del WhatsApp, para difundir fake news y para beneficiar a Bolsonaro en el proceso. Pero el hecho es que a pesar de todos estos temas, Bolsonaro ha ganado la elección. Pero eso no le da las condiciones de hacer lo que quiera. Él ha ganado para presidente de Brasil, no para dictador de Brasil. Y un presidente hay que respetar la constitución, las libertades democráticas, los derechos individuales, la oposición, las minorías, los movimientos sociales, todo eso. Y definitivamente no es esa la política de Bolsonaro. Ya en la campaña, una semana antes de ser electo en la segunda vuelta, Bolsonaro ha hecho un discurso para sus apoyadores diciendo que los jojos, la oposición, tendría dos opciones, el cárcel o el exilio. Bolsonaro ha atacado en su campaña y después de electo también medios de comunicación, incluso de la prensa liberal, no solamente de la prensa de izquierda, lo que sea, sino también de la prensa liberal, estableciendo como si fuera fake news. Ataca mucho con el método que Trump ha utilizado y utiliza en Estados Unidos. Su hijo, que es un diputado de su grupo político, ha grabado un video donde dice que la cosa más fácil de hacer sería cerrar la Suprema Corte de Brasil. Que solamente dos soldados irían y podrían cerrar la Suprema Corte de Brasil. Y más allá de las palabras, que no son irrelevantes, por cierto, porque las palabras dan un mensaje, sobre todo cuando se trata de un presidente electo, un mensaje para la sociedad, un mensaje de violencia, un mensaje de odio. Pero más allá de las palabras, ya empiezan las acciones de Bolsonaro, aunque no haga tomado posesión, va a hacerlo en primer de enero, pero empiezan acciones que nos hacen quedar mucho preocupados. La primera es un esfuerzo de él y de sus parlamentarios en el Congreso de Brasil para aprobar un cambio en la ley contra el terrorismo. Y en este cambio, quieren poner como parte de la ley una caracterización del movimiento de los sin techo, el MTST, el movimiento de los sin tierra, el MST, como terroristas. Siendo que las tomas de propiedad como esa, que hemos visto en el video, son actos de terrorismo. Y esto, si aprobado, va a permitir detenciones largas por muchos años para todos los militantes sociales. Está más que claro para quien lo mire con un mínimo de neutralidad y de solidaridad que estas personas que vimos en el video no son terroristas. Son personas que sufren la necesidad básica de una vivienda, que pagan 900 reales en el fin del mes de alquiler y ganan mil reales de salario. Que tienen que elegir entre pagar el alquiler y poner comida en la mesa. Esa es la realidad. Son 7,700,000 familias en Brasil que sufren con el problema de la vivienda. Directamente. El tema de la tierra no es menor. Brasil, aunque sea un país de dimensión continental, nunca ha hecho una reforma agraria. Por eso, el movimiento de los sin techo y el movimiento de los sin tierra son movimientos muy fuertes en términos de movilización social y de importancia en el país. Porque son resultado de derechos negados. Y ahora la perspectiva de Bolsonaro es destruir los movimientos como si fueran terroristas. El ataque a los pueblos indígenas, creo que Drier iba a hablar de eso también, es un tema ya en la agenda de Bolsonaro muy fuerte y que también nos preocupa. Más allá de la ley antiterrorismo, ya se empiezan los resultados prácticos de su discurso. En Brasil, hubo un golpe militar en 1964. En 1968, este golpe fue endurecido por un decreto que se llamó Ato Institucional Número 5, que ha cerrado el Congreso, ha autorizado en la práctica las torturas y prisiones políticas y ha también imponido la censura a la prensa. Cuando se fueron firmar al Ato Institucional Número 5, una sola persona del gabinete militar de la dictadura brasileña, que era el vicepresidente civil, que se llamaba Pedro Aleixo, se recusó a firmar. Y le preguntaron los del gabinete por qué se recusaba, se no confiaba en todos. Y él ha dicho, en ustedes yo confío, mi problema es con el guarda de la esquina. Que decía que cuando el mensaje desde arriba es un mensaje de violencia, esto llega abajo como una autorización y un salvoconducto para la violencia. Y es lo que ya estamos viendo en Brasil. En la última semana, una comunidad organizada por el MTST, con 300 familias, no era una ocupación, sino un barrio ya consolidado, sufrió un incendio criminoso de la parte de todas las sospechas de policías. Y se quemaron 300 casas y se dejaron 300 familias deslojadas. En la misma semana, dos militantes del Movimiento Sin Tierra fueron asesinados en el nordeste brasilero por una milicia, por hombres armados. Es una idea de que se puede todo en términos de represión y violencia. Por eso, más allá de las medidas judiciales, de criminalización, de nuevas leyes, como el tema del terrorismo, hay también la violencia directa de grupos bolsonaristas contra aquellos que luchan. No solo contra los que luchan, sino también contra sectores sociales. En el proceso electoral en Brasil, cuatro transexuales fueron asesinadas bajo los asesinos gritaban Bolsonaro, en cuanto mataban a palo. Por eso, todo, decimos con firmeza que la democracia en Brasil está en riesgo. Bolsonaro fue electo, pero la democracia no es solamente elegir a alguien a cada cuatro años. La democracia es una práctica cotidiana de respeto de libertades y de respeto incluso a la oposición. Y no es esta la conducta de Bolsonaro. Su gobierno va a representar una alianza perversa inédita en la historia brasilera que une un autoritarismo político brutal con estas prácticas que yo he hablado con un neoliberalismo económico salvaje. Y en esto es diferente de Trump, por ejemplo, o de la extrema derecha en Francia, o lo que sea aquí. Porque no hay nacionalismo. Hay un discurso nacionalista. Ahora, usan cínicamente incluso el color de la bandera, la imagen de la bandera nacional, pero la práctica es de completa submisión a Estados Unidos y de una política económica ultraliberal. Y juntar a eso un conservadorismo moral increíble. Eso es Bolsonaro. Su equipo ministerial, que ya fue nombrada, es la expresión más fiel de eso. Hay cinco miembros de las Fuerzas Armadas como ministros. Una militarización del poder. Hay el juiz que fue responsable por la prisión de Lula, Sergio Moro. Este juiz ahora se quedó ministro de justicia de Bolsonaro. Hay la ministra de Derechos Humanos, es una pastora evangelista que ha dicho cuando fue nombrada que ha llegado la hora de la iglesia gobernar el país. El canciller es un tipo que ha dicho que el calentamiento global es una invención de los marxistas. El ministro de la educación es otro que ha defendido públicamente y que los estudiantes filmen, graben a sus profesores para evitar la doctrinación de la izquierda en las clases. Eso es. Por todo eso, nosotros estamos haciendo esta gira por entender también que hay riesgos reales de prisión, de muerte a militantes sociales, de ataques brutales a movimientos sociales y a lideranzas de la oposición. Y pensamos algunas propuestas, creemos serían importantes salir como propuestas prácticas junto al Podemos, al bloco en la izquierda europea y todo eso. Una sería la posibilidad de hacernos acá en Europa un observatorio de la violación de los derechos humanos en Brasil y del ataque a los movimientos sociales como un espacio permanente de denuncia, de intercambio para ser también una voz de los que pueden ser silenciados en Brasil. Y esto se traducir en una segunda propuesta que sería una visita de una representación europea de los partidos, de lideranzas, de organizaciones sociales, de prensa a Brasil. En febrero, si es posible, para hacer una mesa con los movimientos sociales, las lideranzas de la oposición y en eso poder también crear un momento político de denuncia de lo que se pasa ya en el gobierno Bolsonaro. Y por último, la importancia de tenernos en nuestro horizonte que es necesario nos articularmos en términos internacionales para contener el avance de la extrema derecha. Lo que se ha pasado en Brasil no es todavía un fenómeno brasilero. Lo que se ha pasado en Brasil se está pasando en varias partes del mundo. Se está pasando en Filipinas, se está pasando en alguna medida ya acá en Europa, en Estados Unidos, a su modo. Pero la ofensiva de la extrema derecha no es algo desarticulado. El discurso, las prácticas, los métodos electorales son muy semejantes. La manera como consiguieron, lograron utilizar las redes sociales es increíble. Y en Brasil fue un laboratorio del WhatsApp en la campaña electoral. Fue la primera grande campaña electoral hecha por el WhatsApp y ellos ganaron. Ganaron haciendo un proceso muy, pero más allá de sorprendente, pero muy peligroso. Con los mismos métodos de Cambridge Analytica, de segmentar perfiles, de enviar mensajes personalizados, todo eso. Y lo hicieron en masa para millones de personas y han obtenido resultados electorales. Ganaron la elección presidencial y ganaron también en los estados. Elegieron gente en el parlamento. Todo eso con un proceso muy sofisticado y articulado internacionalmente en términos de WhatsApp. Entonces, es muy importante crearmos espacios de intercambio de experiencias y de discutir, debater, estrategias en común para enfrentar el avance de la extrema derecha en el mundo. Porque tememos también que esto va a expresarse en las elecciones de 2019. En América Latina, en Argentina y Bolivia, acá en las elecciones europeas de mayo, están se articulando y termino que tenemos un desafío. Por un lado, un desafío de en este momento mirar a Brasil, a la lucha social, a la resistencia social en Brasil con mucha solidaridad y haciendo lo posible para denunciar los ataques a la democracia. Y por otro lado, el desafío de hacer frente a una intervención internacional, a un crecimiento internacional de la extrema derecha. Mientras ellos globalizan el miedo y el odio, tenemos nosotros que globalizar las resistencias y la esperanza. Muchas gracias. Aplausos 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 Soy una de las fundadoras de Miguel Incha y la coordinadora de comunicación de Faraday. Y hablando desde Brasil, hablando sobre la comunicación, pero ahora quiero hacer un recorte específico y hablar sobre las mujeres que están en Brasil y las mujeres que van a enfrentar este nuevo gobierno. Pero antes de hablar sobre Bolsonaro, básicamente quiero compartir algunos datos y voy ahora a leer para que comprenda un poco de cómo están las mujeres en Brasil. Apresentando así un poco la realidad en la que yo me hiergo acá. En mi país tenemos una violación de mujer a cada 11 minutos, 10 violaciones colectivas notificadas todos los días, a cada 7 segundos una mujer es víctima de violencia física. 13 mujeres mueren todos los días por víctimas de feminicidio. El LIGES 180, que es el centro de atención de mujeres en Brasil, del gobierno realiza una atención a cada 42 segundos. Somos el país que más mata a las personas LGBTI del mundo. En mi país las mujeres también son la minoría en cargos más altos de poder, son la minoría en las empresas y son la minoría en el acceso a los institutos de educación de excelencia. Esta es como la línea de partida. Así están las mujeres en Brasil ahorita. Abajo del gobierno de Bolsonaro, no vamos a vivir tiempos gloriosos, creo. Bien, hablando desde que Guillermo me pondió ahí, de la gente que está en el ministerio, la chica, Damaris, que fue indicada al Ministerio de Derechos Humanos que es la mujer que va a estar a frente de la política para la mujer en Brasil, ha hablado en cosas un poco jaras cuando se está pensando en derechos de mujeres. Para empezar, la cosa que más me tembla y que creo que es bueno denunciar colectivamente, es que ella está proponiendo la bosa violación, que es básicamente un incentivo financiero para que las mujeres tengan los hijos que son resueltos de violaciones sexuales. Y con eso, no solamente van a crear más una cultura sexista donde van a decir que mujeres que no tienen hijos de violadores son mujeres, bien, son mujeres que no tienen valor a su vida, pero también van a empezar a criminalizar una vez más la cuestión del aborto en Brasil. Y si hablamos sobre los negros, estamos hablando también sobre un gobernante que es abiertamente racista, que ya ha hablado varias veces que no quiere acceder con ese tipo de gente promiscua. Se está hablando también de un gobierno homofóbico, que ya ha hablado varias veces que para que no haya hombres gris en la sociedad podemos pegarlos que así no va a pasar. Y estamos hablando sobre un hombre que ya dice que no va a dar un centímetro más para ningún indígena en Brasil, porque eso es como gastar tierras. Para empezar, siento mucho que estoy pareciendo un poco apocalíptica sobre las mujeres, pero digo también que si hay solución y si hay buenas noticias en Brasil, quienes están haciendo eso son las mujeres. Las mujeres representaron el y no, que fue el gran movimiento, el no, que es el gran movimiento que ha hecho frente a este tipo, ha hecho frente no solamente en las marchas, porque ponemos más de 500 millones de mujeres en la calle, no solamente en las redes sociales, porque el no fue el segundo gran movimiento en Instagram este año, por ejemplo. No solamente hicimos estas cosas que son números y que son gente, que son historia, pero también desde ahí aprendemos un tipo de solidaridad política y un tipo de apertura que nunca más, que no hay más vuelta. Con lo que las mujeres decían en septiembre, octubre, noviembre este año en Brasil, no hay más vuelta, no hay más plan B, no hay retorno normal. Y piensa que eso todo se pasó, esta liga de mujeres progresistas se pasó en un tiempo donde su gran tarea era tal vez combatir noticias falsas en WhatsApp. Que estas cosas se pasó cuando su tarea era pelear con su novio o pelear con su esposo, porque él sí votaba en Bolsonaro y ella no. Se romperon matrimonios, se romperon familias, se romperon mujeres que están ahí en la lucha ahora. Fuimos nosotros mujeres que, mientras los hombres muy importantes estaban ahí ocupados con la presidencia, elegimos 5% más de mujeres ese año en el Congreso. En el primero de enero, Bolsonaro sí va a ser presidente oficialmente de Brasil, pero junto con él, muchas mujeres trans, periféricas, negras, pobres, van a asumir cargos en el Congreso y en la instancia de la Asamblea Nacional y la Asamblea Estadual. Nosotros en Villarín ya somos muy felices de estar más cerca de esta revolución feminista no tan silenciosa, sí. Porque también proponemos a poner nuestra fuerza de trabajo a elegir más mujeres ese año y estamos también abriendo este plan para que el próximo año hacemos lo mismo en Argentina, en Bolivia y en Europa, que tiene sus elecciones también. Recuerdo a todos ustedes que, y a este Parlamento, y a esta instancia oficial, que sí, la revolución va a venir en los movimientos sociales, pero no, no puede ser sin las mujeres, no, no puede ser sin los negros, no, no puede ser sin los indígenas y nunca sin los LGBTI. Y que ninguna revolución será hecha sin pensar en la comunicación, ninguna revolución será hecha sin pensar en la cultura, porque eso sí son las dos herramientas que van a cambiar desde abajo, no solamente como una orden. En tiempos que decimos que quien no tiene miedo no ha comprendido nada, en Brasil, esto es como la cosa que más decimos, usted no está con miedo, no ha comprendido en la mitad. También decimos que nadie soltará la mano de nadie, las salidas o serán colectivas o no serán. Las salidas están ahí, propuestas, están en la mesa, criadas por la gente que está en la margen. Somos nosotras las mujeres negras, somos la gente pobre, somos los trabajadores, somos los hinchechos, que bien, vieron que no son terroristas. Somos las científicas, somos la gente que está trabajando desde abajo en conjunto por un montón de tiempo que vamos a crear un nuevo mundo posible. Finalizo también siendo que no es una posibilidad para mí o para la gente que trabaja con cultura, con comunicación, para las mujeres, para los indígenas, para los negros, para las trans, para las transvestres, que el miedo sea una opción. No es posible. Estamos viviendo un mundo donde nosotros ya mojimos a mucho tiempo. Brasil está 500 años abajo de una estructura colonial, de una estructura imperialista y no va a ser un presidente, un tipito ahí que va para nosotros ahora. Si alguien en el mundo sabe lo que es estar abajo de esto, si alguien en el mundo comprende lo que es la opción, sexista, patriarcal, capitalista, racista, colonial, somos nosotras. Y si hay alguien que hay que temblar de miedo, son ellos. Entonces acá invito a todos ustedes a ser parte de la revolución que nosotros estamos poniendo ahí en la mesa y no haga duda, él no. Gracias. ¡Marielli, presente! ¡Marielli, presente! Es un honor teneros aquí, aunque cueste tantísimo rellenar el silencio después de escucharos. Yo soy responsable internacional de Podemos y por debajo de los discursos geopolíticos, de los grandes análisis y de los grandes discursos siempre hay realidades como la que nos estáis mostrando en primera persona hoy, la que nos ha mostrado este vídeo hermoso también. Muchas gracias también a los compañeros que lo hicieron. Como responsable internacional, siempre que sale alguien de viaje, yo me encargo de dar la tabarra para pedir que nos hagan un informe de vuelta. Rafa ha puesto el listón muy alto. A partir de ahora va a ser complicado igualarlo. Es muy difícil hablar, solo voy a intentar lanzar seis ideas para enmarcar la reflexión sobre lo que nos han contado y las tareas que salen de aquí. La primera, y lo siento si suenan abstractas, metálicas y frías después de esto, pero ojalá ayuden a organizar el trabajo. La primera es que creo que el proceso que se ha vivido en Brasil, y creo que es importante hablar de proceso porque no es una cuestión que tenga que ver con las últimas elecciones presidenciales, es una operación política que lleva años de desarrollo, certifica la defunción, la muerte de una cierta idea de la comunidad internacional. Idea, de un ideal, como un ideal normativo de precisamente esa presencia internacional que se supone que podría limitar algunas de los atropellos o de las violaciones más flagrantes de derechos humanos. Hemos visto cómo esa comunidad internacional ha asistido entre la impotencia y la complicidad a un proceso que ha tenido varias etapas, que empezó por el golpe para deponer a la presidenta legítimamente electa, después para encerrar al candidato al que todas las encuestas señalaban que podría ganar las elecciones, y finalmente para organizar la toma del poder por este nuevo entramado político que lidera Bolsonaro. Es obligatorio recordar el papel que España ha jugado, el papel activo que España ha jugado en esa operación, no sólo para intentar oponerse o fijar diques de contención o resistencia, sino que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, fue en visita oficial a Brasil, fue el primer dignatario europeo que fue a visitar a Temer para avalar y legitimar el golpe que se dio con el impeachment. Y el gobierno socialista no dijo absolutamente nada cuando las Naciones Unidas ya se habían manifestado pidiendo que se respetara el derecho político de Lula a presentarse a las elecciones y no emitieron ni siquiera un mísero comunicado por miedo a que la situación pudiera tener paralelismos con la situación en Cataluña y que una persona privada de libertad pudiera intentar hacer valer su derecho político a presentarse a unas elecciones. La segunda idea en relación con esta no es sólo que esto fuera fruto de la impotencia o de la falta de acción, sino que es una operación de rearticulación geopolítica con poderosísimos intereses. Todos y todas visteis cómo al día siguiente de la elección de Bolsonaro diversas entidades financieras emitieron comunicados de análisis celebrando el resultado porque iba a generar un óptimo clima para hacer negocios en Brasil. Detrás de esta operación hay no sólo digamos la voladura controlada de esa operación que hace unos años jugó con la imaginación geopolítica de un orden alternativo protagonizado por los BRICS, digamos los países, las grandes potencias del sur global pudiendo ejercer una especie de contrapeso de modelo alternativo al mundo unipolar liderado por los Estados Unidos. Ese proyecto ha saltado completamente por los aires y de hecho Brasil juega un papel activo en una rearticulación regional y lo estamos viendo con los equilibrios cambiantes en toda la región, en América Latina y en esa nosotros la hemos llamado internacional reaccionaria o internacional del odio. Báulos ha citado pues las que son sus cabezas más visibles desde digamos Trump, Bolsonaro, Duterte, Salvini, Orbán forman todas parte de un nuevo proceso de época. Son además tienen liderazgos con cualidades parecidas, semejantes, hay semejanzas de familia y en torno a ellos se está generando una nueva cultura geopolítica que va claramente y lo has mencionado pero es importante repetirlo en interés de una cierta concepción de una cierta rearticulación de la globalización financiera no en contra sino está produciendo una rearticulación geopolítica en torno a un modelo básicamente cuya diferencia radica en la en el desmantelamiento de los sistemas democráticos. En tercer lugar es un perfecto observatorio el proceso de Brasil de estas técnicas que se han conocido como el lawfare pero que básicamente consisten en una serie de operaciones de instrumentalización y utilización de los aparatos de justicia para vaciar desde dentro los sistemas de pluralismo democrático quizás sea el caso más evidente hay muchos otros también en el continente en Argentina en Ecuador etcétera pero claro ha llegado a un grado de obscenidad difícilmente imaginable cuando el juez que se encargó de impedir de evitar que Lula pudiera presentarse a las elecciones y por tanto despejó el camino para que Bolsonaro ganara las elecciones a continuación es nombrado ministro de justicia por el propio Bolsonaro es difícil imaginar un ejercicio más obsceno más perverso y hecho a plena luz del día como la operación que se ha dado pero de nuevo no lo consideremos una excepción sino que esta es toda una nueva tendencia que lleva a vaciar las democracias desde dentro y que produce efectos como los que estamos viendo después se ha mencionado también pero hay una nueva tecnología política del manejo de la información de las redes sociales y de la inteligencia artificial también me atrevería a decir estamos viviendo los primeros episodios de una nueva fase de guerras informativas cuyo resultado es vaciar la esfera pública es segmentarla y vaciarla es tremendamente permeable a la inyección masiva de flujos de capital con los cuales se puede desvirtuar la escena pública y la escena democrática en sí misma y creo que estamos lejos de entender todavía las repercusiones que esto puede generar en el mundo entero en quinto lugar en Brasil hemos visto un paradigma también de la articulación de un nuevo sujeto político que es capaz de aunar a las élites financieras globales a sectores importantes del ejército no sé cuántos me habían contado yerme como de esos cinco ministros pasados por el ejército varios de ellos habían pasado además por el mando de la misión de las Naciones Unidas en Haití con lo cual formidable escuela de formación en la gestión del orden público y del trabajo sobre el terreno de destacamentos militares y hasta qué punto esa alianza entre sectores del ejército las élites financieras y las iglesias evangélicas cuyo papel ha sido determinante también en la construcción de esa alianza social y que plantean interrogantes fuertes sobre cómo han conseguido ocupar ocupar determinados espacios en el tejido de sociabilidad y articular producir una articulación política que haciendo del hartazgo frente a la corrupción de la incertidumbre de las situaciones de crisis de exclusión social etcétera han conseguido reorientar todo eso en la articulación de un sujeto político poderoso reaccionario y que creo que esas son las características que estamos viendo cómo se están extendiendo a Europa y es fundamental que logremos entender esa operación política no tanto porque sean el adversario y el enemigo a derrotar que lo son sino porque están marcando cuál es el campo de disputa cuáles son precisamente todas las posiciones de vulnerabilidad social de fragmentación social de incertidumbre en las que ellos operan para construir esos sujetos políticos son las necesidades de esa gente también quienes marcan las tareas políticas que tenemos por delante para no dejar ningún espacio vacío porque si no estas poderosas tecnologías de articulación política y social es el trabajo que están haciendo en último lugar creo que Brasil hoy en día es la punta de lanza y la vanguardia el laboratorio de un proceso político de salida a la crisis terminal del sistema capitalista internacional desde la implosión en 2008 en clave de sistemas aparentemente democráticos pero con una esencia de capitalismo autoritario sin más y esto creo que es importante para el último punto y termino con esto cuando llamabas a la articulación internacional y desde ya sí en nombre de todos y de todas sí contad con nosotros y con nosotras para todo ello y para todo lo que sea necesario y haga falta pero nosotros nacimos en un ciclo profundamente marcado por una dinámica internacional después del colapso de 2008 el colapso de un sistema financiero global la primera reacción que se dio en cinco continentes del planeta fue una reacción en clave marcadamente progresista popular y con un elemento muy fuerte anticapitalista nosotros nacemos de ahí nacemos del mismo impulso que llevó a millones de personas a salir a las calles ya fuera en Estambul en Túnez en Nueva York en Madrid en el DF donde fuera es un movimiento marcadamente internacionalista en su esencia y sin embargo estamos viviendo ahora la fase de una involución reaccionaria también marcada por profundos elementos internacionales con una diferencia Brasil como decía es el laboratorio y la punta de lanza de un experimento que tiene poderosos aliados en el sistema financiero internacional porque representa una salida a esa situación de impas a ese callejón a esa crisis terminal como digo de un cierto orden internacional derivado del fin de la guerra fría en una clave si me perdonáis la expresión de capitalismo asiático casi de sistemas de gestión autoritaria de modelos sociales desprovistos de cualquier tipo de contrapoderes de pluralismo de libertades y de salvaguarda de conquistas que parecían completamente inalienables hace apenas unos años detrás de toda esa agenda represiva autoritaria criminalizadora que pone en el punto de mira a las minorías a las mujeres a los medios de comunicación a las organizaciones populares hay una fórmula y hay una fórmula que no suena tan alejada cuando uno ve la realidad hoy en día en Hungría cuando uno ve cosas que empiezan a pasar aquí al ladito se da cuenta de hasta qué punto existe esa articulación internacional de ese modelo y por tanto frente a ello frente a esa internacional que avanza y estamos en un ciclo álgido la elección es evidente necesitamos nuestra internacional democrática para resistir y para construir no sólo para denunciar en la parte que nos toca vuestra lucha esa es la nuestra y estamos aquí a disposición con todo lo que podamos para acompañarles y para que nunca 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 se sientan solos y solas allá muchas gracias bien pues buenas tardes me sumo también a la bienvenida y a los agradecimientos y además me sumo también al agradecimiento y con esto voy quizás a uno de los primeros puntos que por aportar algunas ideas y luego sirven para el debate que comentaba Driade en su exposición más bien era casi al final y lo retomo en este inicio que tiene que ver con la comunicación y la cultura así que también gracias a a Miquel y a quienes son los responsables de este vídeo que creo que además es una buenísima herramienta también para poder contar de primera mano y de una primera mano guiada también por Rafa que nos acerca nos acerca también la mirada con la que podemos estar conociendo una realidad de la que también querría pues compartir en relación con las cosas que habéis contado e intentando también no repetirme sobre lo que ya ha dicho Pablo algunas cuestiones me llama poderosamente la atención como no puede ser de otra manera y como además has expresado bien no tenía más que en mente la frase de Rita Segato cuando explica que el cuerpo de las mujeres los cuerpos de las mujeres pero el cuerpo como elemento simbólico es donde se está disputando la batalla y es donde se disputa la batalla entendiendo por el cuerpo de las mujeres como elemento simbólico también todo aquello que está fuera de los márgenes establecidos es decir cuando estamos hablando de las mujeres estamos hablando desde una mirada interseccional en la que es todas las personas que no están dentro de ese canon de lo que serían los derechos humanos entendidos como los derechos del hombre entendido como los derechos del hombre blanco entendido como los derechos del hombre blanco de determinada condición económica social cultural y además también heteronormativa cis heteronormativa todo lo que no está ahí que en realidad es la mayoría todo lo que es la mayoría se queda fuera y por lo tanto ese campo de batalla de una manera simbólica muy fuerte es el cuerpo de las mujeres los cuerpos de las mujeres pero son los cuerpos de todas esas personas que no que no pertenecen a esa idea ideal totalmente de lo que tiene que ser y para lo que tiene que responder todo lo de todas únicamente para para ese pequeño grupo de personas cuando cuando hablabas de la necesidad de tener un observatorio de los derechos humanos vuelvo otra vez a esto mismo del cuerpo de las mujeres como campo de batalla una bolsa de la violación como nos contabas no puede ser una vulneración más flagrante porque es ir no sé cuántas pantallas por detrás de derechos ganados que entendíamos que no se iban a discutir y continuamente vemos que están en disputa que se discuten vemos que están en disputa en Brasil vemos que se quieren volver a poner en disputa aquí no han dejado nunca de estarlo y eso además no es no es únicamente coyuntural y no tiene que ver únicamente con determinadas ideas ideologías establecidas sino también con qué espacios son los que se quieren conquistar de qué espacios de qué cuerpos nos quieren desproveer también de qué autonomía de qué voluntad de qué condición también de sujetos políticos con esto pensaban algunos paralelismos pensando mucho en en la idea también de la comunicación y luego me gustaría Adriade si tenemos oportunidad en el coloquio también que compartamos o que nos compartas posibles estrategias frente a frente al uso masivo por Whatsapp de memes que solo reproducen fake news cómo responder de otras estrategias de comunicación que son además por necesidad colectivas y que además tienen que ver mucho con con lo espontáneo o sea no puedo no establecer un paralelismo salvando las distancias entre el elenao y el yo si te creo porque surgen de una manera similar pienso además está entre el público Ana Marcello que es quien me lo dio a conocer como ese movimiento pasaban dos días de estar moviéndose en un par de grupos de Facebook a estar siendo un movimiento fundamental dentro de del feminismo en las redes sociales en este año y por lo tanto en toda la historia porque cada año están yendo a más y como también se articuló aquí de una manera espontánea como respuesta a las violencias sexuales pero también a la violencia institucional a cómo además esa inoperancia de las instituciones respecto a las violencias sexuales era de nuevo violencia simbólica y era violencia institucional cómo se articula eso esa respuesta que tiene que ver también con otro paralelismo que no puedo no hacer respecto a bueno lo que se dice la propia visión de Bolsonaro cuando se le pregunta por la brecha salarial y lo que y lo que responde es que bueno trabajadoras y trabajadores nunca van a ser lo mismo porque las mujeres tienen la prioridad por encima de todo de la procreación y el cuidado de las las criaturas no podía por menos que acordarme de quien hace unos tan solo unos días era presidente en este país y decía respecto a la brecha salarial no nos metamos en eso comprendiendo las distintas diferencias la respuesta reactiva y espontánea no puedo sino verla de una manera que al final nos comunica respecto a las batallas que estamos dando también que son la división sexual del trabajo la propia reivindicación como sujetos políticos en tanto que estar dentro de la economía dentro de las decisiones y por supuesto dentro de 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 la de la propia posición que tenemos en nuestros derechos humanos y por lo tanto también en nuestro derecho a la reparación cuando estos se vulneran claro con los datos que nos das respecto a cómo están siendo ahora mismo la violencia contra las mujeres la violencia también contra las personas LGTBI cómo pensar en la reparación si no podemos pensar ni siquiera en ya no digo en la protección sino en cuál es el paradigma cultural que existe qué posibilidad de sensibilización hay cuando esto es de una manera tan continuada o sea cómo hacerle frente y creo que eso también es algo que nos preocupa muchísimo ahora en el que determinados paradigmas que creíamos también totalmente asumidos están puestos en peligro cuando cuando un pueblo de una localidad del norte de este país se puede manifestar en favor de de un hombre condenado por maltrato a su ex mujer y que sin embargo todo el pueblo decide apoyar a ese hombre hasta el punto de que es la ex mujer quien se tiene que ir del pueblo estas cosas que nos parecía que el sentido común las había ganado vemos que no que están en disputa y vemos que están en disputa en todas partes y por lo tanto me interesaba mucho esto que has dicho de la sororidad política y cómo no hay vuelta atrás como ya una vez que adquirimos esta noción que tiene que ver también con asumir el miedo y por lo tanto enfrentarlo diseccionarlo precisarlo para poder combatirlo para poder combatirlo precisamente con esa globalización de la esperanza y para poder combatirlo no desde un territorio no desde un espacio no desde un ámbito sino desde todos entendiendo eso también que nos han enseñado las hermanas argentinas este verano los derechos si no son para todas no son derechos son otra cosa y tendremos que conquistar poder llamar los derechos teniendo la posibilidad de que sean para todas y para todos como no me quería ascender como hay algunas cuestiones que seguro que también habrá oportunidad de hablar como creo que es importantísimo cuando mencionabas la cultura ver la imagen en la que se está inaugurando esa biblioteca como eso también son estrategias y quizás a veces estamos pensando en las estrategias solo de un modo y tenemos que recuperar también estrategias que quizás no tenemos sí presentes en la realidad pero no presentes tanto en los discursos a veces únicamente quería resaltar algo que hace tan solo unos días en el EIA 2018 se decía también por parte de las organizadoras y que me parece una buena herramienta ahora que planean sobre nosotras también esas trampas de la diversidad y que tiene que ver con la necesidad de tener un mosaico de parcialidades cuya potencia resida precisamente en la juntura lo habéis estado explicando muy bien y que cada aporte que se haga tenga mayor lugar y mayor fortaleza precisamente por desde donde se está haciendo ese aporte por esa diversidad por esa mixtura desde donde se hace y una necesaria idea para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta valor esta labor y con esto ya doy paso a Rafa que tengamos también muy presente cómo tenemos que deconstruir esos manuales con los que hemos ido aprendiendo a hacer la revolución porque va a ser necesario pensarlos de nuevo todas juntas y eso lleva indispensablemente una labor también de deconstrucción así que de verdad muchísimas gracias bueno pues lo primero agradecer a Guillermo Boulos y a Adriade que estén aquí con nosotros yo creo que las dos organizaciones de las que participan hoy son dos elementos fundamentales en los procesos de construcción popular en el Brasil y creo que precisamente es el adversario que los define y creo que esa obsesión de Bolsonaro por los sin techo y por aquellos que hacen comunicación popular y que plantean la necesidad de la reapropiación de la comunicación por parte de los sectores populares para hablar en primera persona pues le sitúa hoy como una de las puntas de lanza en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el Brasil hemos de decir que esta gira viene motivada a raíz de la presencia que tuvimos en las últimas elecciones a partir de ahí empezamos a cocerlo la idea además era que también pudieran estar los compañeros del movimiento de los trabajadores sin tierra finalmente tuvieron un problema con el tema de las agendas en el trabajo que tienen que hacer en provincias en concreto dos semanas antes de una semana antes de que se cerrara el viaje aconteció el asesinato el asesinato de dos compañeros del MST y finalmente no se pudo concretar su participación pero sí que quería hacer hincapié en que queríamos precisamente traer a los demonios queríamos traer a los demonios de Bolsonaro aquellos a los que está señalando en estos momentos como los principales adversarios y quiero decirlo de esta manera en la medida en la que a lo único que teme Bolsonaro es a la organización popular a lo único que teme Bolsonaro es a la capacidad de los sectores populares de unirse de juntarse y de plantear una alternativa política que durante toda la campaña lo que se le podía escuchar permanentemente era hablar de que él representaba a las mayorías y que la izquierda y luego hablaré de eso representaba a las minorías y hacía una ecuación un poco difícil si trabajamos con una aritmética simple se hace difícil decía que las mujeres eran una minoría decía que los colectivos LGTBI eran una minoría que los trabajadores eran una minoría que los sectores trans eran una minoría la verdad es que sumando nos sale una mayoría muy mayoritaria que supera bueno que da a mayorías constitucionales y la estrategia ha sido muy clara me comentaba Guillermo el otro día en una conversación cuáles eran los resultados electorales el 85% de los votos en los sectores privilegiados han ido por Bolsonaro pero realmente el boquete está en la capacidad que han tenido para penetrar en los sectores populares y que ahí hubiera un cierto equilibrio en los porcentajes de voto yo creo que eso nos debería dar bastante bastante que pensar en estos momentos comparto con el análisis que hacía Bust y creo que es clave que empecemos a verlo así esto es una estrategia global de reacción frente a la posibilidad de una alternativa democrática y popular articulada a nivel mundial que ponga en la agenda el cumplimiento efectivo de los derechos humanos para las mayorías sociales ese es el principal adversario que tienen en estos momentos las élites que las élites económicas están jugando un papel central que dentro del programa político que plantea Bolsonaro el planteamiento es la privatización salvaje reformas laborales salvajes el ataque a las pensiones de forma salvaje tienen muy claro a por lo que van tienen muy claro a por lo que van y eso es compartido por otras fórmulas políticas que tenemos muy cerca y en la triada capitolina que tenemos en estos momentos organizada en torno a Aznar y a la FAES está poniendo encima de la mesa partes de esa agenda política una agenda política que pone en cuestión los elementos más básicos de los derechos humanos y los elementos más básicos de la democracia y yo quiero introducir otro elemento más porque además creo que cuando nosotros hablamos de Aznar creo que hablamos de recortes hablamos del saqueo pero hablamos también de la guerra y en estos momentos el lenguaje belicista es insoportable el lenguaje belicista que se está utilizando en el Brasil el lenguaje belicista que se está extendiendo por Colombia el lenguaje belicista de la posibilidad de un conflicto armado en el cono sur por primera vez desde la guerra del Paraguay creo que eso es importante que lo pongamos encima de la mesa porque hoy la defensa y la lucha por la paz es un elemento central para los pueblos del mundo creo que eso tiene que ser una de las cuestiones que pongamos encima que pongamos encima de la mesa en el debate político ya no se habla cuando nos hablen de Venezuela hay que preguntarles si quieren o no quieren una intervención militar si quieren o no quieren una guerra porque de eso es de lo que se está hablando ya en América Latina se está hablando de la posibilidad de la invasión en Venezuela por parte de Brasil por parte de Colombia con el apoyo de Argentina y con la cobertura de los Estados Unidos de eso es de lo que estamos hablando la situación es una situación excepcionalmente grave pero es una situación excepcionalmente grave que yo creo que no nos debe hacer caer simplemente en la consigna y necesitamos tener la capacidad para poder interpelar a los sectores populares para poder poner encima de la mesa que hoy lo que se está jugando es la vida de la gente y que el debate político se tiene que hacer en torno a los elementos esenciales que conforman la vida de las personas y eso es hablar del trabajo y eso es hablar de la vivienda y eso es hablar de las prestaciones sociales eso es hablar de las pensiones y eso es hablar también de la sexualidad y eso es hablar de las libertades y eso es hablar del derecho al ocio eso es hablar en definitiva del derecho a la vida de los sectores populares de eso yo creo que por ahí es por donde podemos tener una alternativa para poder enfrentar a esta nueva ola reaccionaria una ola reaccionaria que se decía antes y yo quiero insistir que tiene una relación a nivel internacional el señor Aznar no deja de ser un ejecutivo de Murdoch Murdoch es uno de los grandes uno de los grandes de los medios de comunicación a nivel mundial de las grandes corporaciones de la media a nivel mundial y Murdoch es hoy el hombre en los medios de comunicación del señor Trump no es casual que a Soros le auparan perdón que a Orban le auparan a la presidencia en Hungría Soros y compañía y hoy se ha sustituido Soros por Vannon porque lo que han cambiado simplemente es quien gestiona hoy la Casa Blanca y en ese sentido sí que creo que es importante que a todos estos que intentan encubrir el robo a los derechos de los derechos de las mayorías debajo de una bandera es importante empezar a señalarles como lo que son y son peones dentro de una estrategia global de dominación por parte de los Estados Unidos hoy no están defendiendo los intereses nacionales ni Casado ni Abascal ni Rivera hoy están defendiendo ser caballo de Troya de Trump en Europa igual que Bolsonaro es el caballo de Troya en el Brasil yo recuerdo un debate que hubo un cruce de afirmaciones porque Bolsonaro no quería debatir y Bolsonaro es como esta mesa de duro de mollera y había quien decía que estaba que estaba a dos entrevistas de perder las elecciones durante el último tramo de campaña no hacía apariciones públicas y le preguntaban ¿por qué no debate usted con Haddad? y decía yo no debato con Haddad porque es un poste realmente mi adversario es Lula y tenía razón y tenía razón el problema es que él tampoco era el adversario de Lula el único adversario de Lula era Trump y él estaba representando en esa disputa electoral a los Estados Unidos y eso yo creo que es uno de los principales problemas de cómo son capaces de apropiarse de los sentimientos de los sentimientos nacionales en momentos clave en momentos clave dejando la agenda popular fuera de la disputa y creo que ahí lo que se ha venido a denominar la izquierda tiene que hacer una reflexión política no es posible que la izquierda tenga las ideas más estupendas se las guarde para sí y no sea capaz de contrastarla con los sectores populares yo creo que las organizaciones de izquierda se tienen que replantear ser capaces de aprender de las prácticas populares para poder enfrentar la vida cotidiana que en muchos casos es una cuestión de supervivencia y que están al margen de los grandes discursos y las grandes palabras de los grandes referentes políticos creo que eso es una de las grandes debilidades la gran diferencia entre Haddad y Lula es que Lula representa la esperanza de los sectores populares en el Brasil Lula no es uno de los demás Lula tenía la capacidad de articular esa esperanza y en ese sentido creo que tenemos que ser capaces de entender que el nuevo artefacto político de la reacción es el miedo como elemento fundamental y en el Brasil ha jugado un papel también clave el partido militar y el papel reaccionario de la judicatura de una forma destacada el miedo que le dice a los sectores populares soy capaz de meter a tu candidato en la cárcel el encarcelamiento de los liderazgos en América Latina no es un caso aislado el de Lula sino que se está extendiendo a muchos otros países como un elemento para atacar la moral de los sectores populares y creo que frente al miedo que es una sensación reaccionaria para aquellos que se encuentran en una situación de opresión es necesaria la articulación de la esperanza y la articulación de la esperanza pasa porque la gente se sienta protagonista de su propia vida protagonista en una propuesta colectiva en una propuesta de carácter popular en una propuesta en la que no te van a solucionar el problema sino que tú tienes que hacer parte de la solución a tu problema y eso significa cambiar las coordenadas políticas de relación que en muchos casos establecen desde las organizaciones políticas con los sectores populares es el momento de escuchar realmente cuáles son los problemas cotidianos que afectan a la vida de las personas y ser capaces de articular una política en torno a la vida había una mujer argentina de hace mucho tiempo que planteaba como paradigma político que allí donde hay una necesidad nace un derecho creo que nosotros tenemos que ser capaces de plantear precisamente ahí el campo de disputa ahí en torno a las necesidades de la gente ser capaces de poner la posibilidad de la articulación de los derechos y la posibilidad de articular la esperanza nosotros y nosotras en Podemos nacimos bajo la filosofía del sí se puede bajo la filosofía de la lucha asimétrica de la lucha de los débiles contra los fuertes de la lucha de los vecinos contra los bancos de la lucha de la gente que no tenía nada y que era capaz de doblarle el brazo precisamente a los que supuestamente lo tenían todo y eran los más poderosos bueno creo que nosotros tenemos que ser capaces de empujar esa filosofía del sí se puede de empujar esa filosofía del sí se puede como una alternativa mundial de los sectores populares de la amistad y la fraternidad entre los pueblos frente a aquellos que están extendiendo el odio de unos pueblos frente a otros nosotros tenemos que ser capaces de construir la fraternidad popular y de ser capaces de reconocer la emergencia como un sujeto fundamental para el movimiento popular los aportes del movimiento feminista en cuanto a la revolución de los cuidados frente a aquellos que plantean la competitividad y la ley del más fuerte como proyecto social plantear precisamente lo contrario plantear la necesidad de poner encima de la mesa que los seres humanos somos vulnerables que somos interdependientes y que nos necesitamos que necesitamos precisamente construir colectivamente una sociedad del futuro y una sociedad en el presente que solo tiene un camino y es construirlo colectivamente muchas gracias a los compañeros que han venido y sobre todo mucho ánimo con la pelea porque en estos momentos en los cinco continentes hay gente dispuestas a levantar la bandera de la esperanza a vuestro lado mucho ánimo hola abrimos el turno de preguntas yo creo que Guillermo se tiene que ir en breve o ya es que Beto no le veo bueno hacemos tres hacemos un par de preguntas vale para que pueda responder antes de irse y luego ya seguimos con más turno de preguntas vale buenas tardes bien lo que tengo que hacer no es bien una pregunta simplemente una puntuación que es en relación a los evangélicos neopentecostales que son un movimiento que ven creciendo mucho en los últimos años y que han tenido un despunte político pero esto todo se ha hecho a través de la intolerancia religiosa de la persecución al candomblé y a umbanda que son las religiones afrobrasileñas que desde la década de 80 viene en aumento y eso incluye agresiones incluye amenazas incluye queima de templos incluye un montón de acciones violentas pero estas acciones no son gratuitas no son simplemente caprichos en realidad con estas acciones lo que hicieron fue engordar su clientela porque a través de este tipo de acción disseminaron el miedo el odio y conseguiron que estas personas que antes eran de las religiones afrobrasileñas se pasasen a los evangélicos y así han conseguido penetrar en las camadas populares y así han conseguido crecer de una manera inexplicable pero la preocupación ahora es que qué va a pasar a estas personas que resisten qué va a pasar a estos grupos que siguen resistiendo ahora que los evangélicos como por ejemplo esta ministra de la mujer que es evangélica y el propio Bolsonaro que apoya a los evangélicos y muchos otros en su gobierno asumir el poder porque a eso también tenemos que estar muy atentos porque realmente son camadas de la población que más sufren violencia gracias bueno Adriade dijo que las mujeres negras cabe recordar que Bolsonaro ha recibido muchos votos de las mujeres Bolsonaro ha recibido muchos votos de los de los de la comunidad gay Bolsonaro ha recibido muchos votos de los barrios más pobres principalmente de Rio de Janeiro yo creo que mayor ha tocado eso y más o menos yo creo que también aquí en España lo que pasó en Omería también es un síntoma de lo que viene también aquí en España sobre la cuestión por ejemplo los partidos de izquierda de Brasil normalmente nunca hicieron caso a comunicación siempre fueron reacciones a trabajar con la comunicación y le digo eso porque trabajo con la cuestión de la democratización de comunicación en Brasil de los 80 y los partidos de izquierda nunca hicieron caso bienvenido media ninja para romper eso y también para ti Boulos ¿cómo hacer que el PSOL haga de alguna manera reproduzca algo que con el PT pasó que salga solamente de la zona sur de Rio de Janeiro por ejemplo ¿cómo hacer que los partidos de izquierda lleguen a los barrios y que lleguen a la comunidad por ejemplo de la bachada fluminense de donde yo soy donde no hay presencia de PSOL hay presencia pero no hay organicidad de PSOL en una región donde es muy necesitada de ese tipo de trabajo Guillermo consiendo lo que lo que has dicho sobre observatorio internacional y con lo que ha dicho Rafa me gustaría plantear o sugerir dentro de estoy al 100% de acuerdo que nuestro enemigo o nuestro contrincante no es Bolsonaro o un deputado o un senador en específico sino que tenemos algo mucho más grande por detrás que mueve todo esto son fantoches entonces yo creo que en la opción de observatorio faltaría algo que moviera o que pudiera controlar esto es decir no crees que teníamos que también que controlar el flujo financiero es decir sabemos que son 150 familias que detienen todo ese poder financiero y que tienen sus transnacionales en todo el mundo y que juegan con los peones de acuerdo con su deseo de ganancia entonces no crees que haría falta una institución que controlara esta gente bueno primero muchas gracias por las aportaciones y por el mensaje fuerte de hermandad y de solidaridad de los compañeros de Podemos sobre las dos cuestiones aquí planteadas una es que la izquierda el campo que defiende la democracia el campo popular tiene un desafío no solo en Brasil pero tiene un desafío de reinventarse estamos sufriendo derrotas en varias partes del mundo esto debe hacernos reflexionar sobre el momento y tener prácticas métodos y mensajes que sean más efectivas parte de esta reflexión en términos prácticos por lo cierto es reconectarse con las periferias y con la mayoría popular es verdad que mira podemos hablar de todo lo que ha hecho Bolsonaro para ganar la elección en términos de ilegalidades en términos del uso del whatsapp las tecnologías de Steve Bannon el hijo de Bolsonaro ha ido consultarse dos veces con Steve Bannon durante la campaña electoral fue público pero no haría ganado solo por el whatsapp lo ha ganado también porque supo aprovechar espacios que el campo popular que el campo de izquierda ha dejado vacíos y ahí no es solamente un partido porque no fue solo el PSOL que ha sido derrotado en las periferias el PT también ha sido el conjunto de los partidos del campo de izquierda también ha sido con una excepción del nordeste brasilero que fue la región del país donde las políticas sociales del gobierno de Lula y de Dilma han dejado resultados más fuertes y duraderos y hubo un voto popular en el PT en la segunda vuelta por esta memoria de los logros sociales y por el miedo por su pozo de perderlos con Bolsonaro ahora tenemos sí que reinventar los métodos en la actuación periférica la iglesia evangelista nos pone un desafío porque mira la peor cosa que la izquierda latinoamericana puede hacer en ese momento es demonizar los evangélicos no hay decenas de millones de evangélicos en Brasil hay lideranzas evangélicas profundamente conservadoras y que hacen el juego político de Bolsonaro pero no se puede juzgar a los millones de evangélicos por esas lideranzas buena parte de las personas que han mirado en nuestra asamblea en el videl de la ocupación pueblo semero son evangélicas porque ese es el perfil del pueblo de las periferías en Brasil eso no las no las ha impedido a ir a una toma a hacer lucha a pelear por sus derechos porque los evangélicos han crecido y pongo esta cuestión para reflexionar sobre nuestros desafíos han crecido porque han acogido el pueblo han crecido porque en sus espacios en sus iglesias en las periferias han construido relaciones de solidaridad de reconocimiento que son relaciones muy semejantes a la que miramos en el video en las ocupaciones las personas están sin esperanza yo he escuchado en una señora en la campaña electoral en Brasil lo siguiente que hace un tiempo me decía ella en una en una filia yo tenía la certeza que mi hijo iba a vivir mejor que yo hoy yo no lo sé lo que va a ocurrir en la próxima semana es un momento de incertidumbre es un momento de miedo del futuro de todo eso y las personas están necesitando de un espacio de un espacio de escucha de un espacio para ser acogidas de un espacio solidario y la iglesia las ha proporcionado eso en las periferias la izquierda no la ha proporcionado ese es un problema la izquierda no ha proporcionado espacios solidarios muchas veces en las reuniones de la izquierda no sé si aquí se pasa lo mismo las personas se van en una si no son militantes firmes de convicción piensan dos veces a voltar a la segunda no es propiamente un espacio acogedor ese es un problema y tenemos que aprender las lecciones de eso y renovar nuestras prácticas bueno por último el tema de la de la de las finanzas por supuesto tenemos que hacer un proceso de de regulación global financiera todo eso Rafa lo ha dicho estos procesos tienen un objetivo que está directamente relacionado a la financierización a la a los intereses de la banca los intereses financieros globales y más que eso en términos de de bolsonaro creo que eso sí es un tema que hay que hay que debatir también en una perspectiva solidaria al pueblo brasileño que es el tema de los acuerdos comerciales que tienen cláusulas democráticas para su efectivación el acuerdo que está por por se hacer un acuerdo complicado lleno de problemas que es el acuerdo de marco sur con unión europea no sabemos se va a recuar ahora con bolsonaro porque la incluso da un señal muy muy malo al merco sur a la integración pero este acuerdo tenía cláusulas democráticas bolsonaro ha amenazado poner la embajada de israel de brasil en israel en jerusalén ha dicho que lo haría pero hubo una presión de los países árabes que son compradores de carne importantes compradores de carne de brasil y amiajaron boicotar y lo que ha pasado es que el agronegocio brasilero ha presionado a bolsonaro y ya está poniendo en la mesa el recuo en el tema de la embajada entonces el tema de los flujos de capital por cierto es una cuestión bueno termino más una vez agradeciendo al podemos a la diputada sofía al diputado pablo al diputado rafa adriadi por la por la oportunidad por este espacio de hacernos la denuncia es que por más que la situación sea una situación dura y lo es no es tiempo de pesimismo es tiempo de recuo el tiempo en brasil es tiempo de resistencia es tiempo de lucha porque tenemos que tener en cuenta que por más duros que sean los inviernos a ellos siempre suceden las primaveras muchas gracias gracias aprovecho esto para agradecer a bolos que ha sido mi compañera en esta juta no solamente en esta juta pero en las elecciones en los campamentos somos bolos y yo somos una dupla y hay muchas lutas está haciendo una cosa muy fuerte y claro agradecer a a rafa y a irene a johnny a javi a todas las mujeres que podemos a patrie a jafael a todos que están recibiendo nosotros acá porque hacer esto en este tiempo también recibir gente de brasil también significa una gran coraje ahora para contestar las cosas es mi vez no sé si estoy acá como va chao ok sobre la comunicación el whatsapp y todo esto que tiene sido la gran pregunta a mí todas las veces acá en Europa es muy loco es que yo no acredito en realidad en la cosa de demonizar la plataforma como whatsapp es como facebook es como twitter es como cualquier otra plataforma de comunicación y recuerden que nosotros como estábamos jugando bien con facebook las críticas no eran tanto así y es una y es una red social tan mala imperialista como todas las otras pero ahora que la derecha ha tomado whatsapp ahora hay tantas como varias críticas a este medio como si si nosotros no tuviésemos antes comprendido whatsapp estaríamos ahí no hay su defensa porque no hacemos la defensa de hacer cosas pero whatsapp no es como el diablo y la tierra la comunicación que va a acabar con todo y no sé qué whatsapp es una plataforma y cuando nosotros comprendemos esta plataforma vamos a tomar esto como tomamos todos los otros espacios y es eso que tenemos que hacer porque la izquierda siempre fue la vanguard de las redes sociales y ahora me envergüenza un poco este momento de apagón de esto la pregunta que si haría es como cuál es la propuesta que la izquierda tiene para contenido en estos espacios porque bien la comunicación hoy es como se puede son es dividida en dos partes ahora y Anish está trabajando con o contra información o sea que no es un espacio muy feliz que es un espacio de reacción como estamos siempre explicando a la gente lo que la derecha está hablando estamos siempre es como la contra información no es un espacio de militancia es un espacio de reacción es un espacio de estar en contra de algo y la otra cosa es proponer nuevos contenidos es proponer nuevas cosas es escribir nuevas narrativas que es un espacio de la creatividad es un espacio donde nosotros estamos más confortables para crear cosas nuevas la pregunta es la izquierda quiere se quedar en el primer plan o quiere mover el segundo plan y para mover el segundo plan estamos ahí en realidad dispuestos y abiertos a construir cosas nuevas porque es esto o lo que pasó lo que yo vi en el último ciclo de comunicación estudiando las elecciones estudiando los ciclos de izquierda en la comunicación intentando hacer ahí un paralelo es hay espacios que la izquierda no está tan abierta ahorita a estar la derecha no tiene no tiene escrúpulos a nada ética es una cosa que no está ahí en la mesa cierto entonces aquí ellos están ahí con sus noticias falsas como quieren y nosotros estamos acá mirando ay no noticias falsas no no queremos no quiero jugar este juego ok bien no queremos no queremos escribir noticias falsas por Bolsonaro pero decir la verdad ahora también como contrainformación también no es suficiente llegamos a un límite hay un límite ahí ahora la pregunta es qué vamos a proponer de nuevo cuál es la próxima granola de comunicación que va a tomar la gente de hecho porque en cuanto nosotros estamos aquí intentando escribir y esto es como yo había yo vi esto en la elección el año pasado este año se parece tanto tiempo otra vez la vi en la elección en largo como por ejemplo si ahí Bolsonaro iría a hablar sobre seguridad no porque lo que vamos a hacer con seguridad es como vamos a prender a todos y no va a tener más nada y ahí lo que la izquierda por venir para seguridad era una tesis dimestrada sobre cómo la cultura y la comunicación y la ministerio de seguridad es como son cinco días para explicar lo que vamos a hacer con la seguridad es como nadie logra escuchar cinco días de qué vamos a hacer con la seguridad y no estoy acá diciendo que no debemos hacer súper elaboraciones sobre todo lo que hacemos incluso podemos sintetizar lo que ya está largo lo que ya está grande pero la pregunta es queremos estar en el espacio de síntesis porque significa síntesis no es como no es simplificar la cosa es síntesis cómo vamos a hacer esto para de hecho hablar con la gente lo que Boulos hablaba siempre en los espacios es que por ejemplo yo no comprendo de cierto la gente intentando hablar con el pueblo así por así decir sobre fascismo no comprendo no solamente porque nosotros no tenemos escuela universidad una educación de cualidad para que la gente tenga derecho a comprender lo que es fascismo a lo largo de su historia pero porque qué esta palabra significa en realidad para la gente como lo que Boulos contó siempre es que tiene un chico de su organización que estaba intentando convencer a su vecina que iría a votar en Bolsonaro y él estaba ahí en una pelea en la vecina súper bolsonarista y en algún momento él miró a ella y dice pero cómo va a votar en él Bolsonaro es un fascista y ella contestó bueno cada todos tiene derecho a tener su profesión puede ser peluquero puede ser fascista lo que sea de que sea un buen presidente o sea no liega no liega la gente y si insistimos como por un orgullo académico por un orgullo teórico por un orgullo blanco colonial europeo vamos a continuar ahí hablando con nadie y perdiendo espacio para la extrema derecha porque ahí le hablan lo que la gente quiere escuchar mismo que eso significa una contradicción frecuente entonces mi pregunta es yo no tengo solución porque si tuve esa solución te haría ganado las elecciones mi pregunta es estamos dispuestos a encontrar un nuevo contenido queremos hacer esto o estamos muy acostumbrados con lo que hacemos bien y queremos nos quedara íntimos como hacemos en Brasil con las cosas que que es tradicional no siempre es tradicional porque mi anillo no hace un trabajo tradicional por ejemplo pero estamos realmente de hecho abiertos a una nueva comunicación estamos abiertos a utilizar el humor estamos abiertos a utilizar otra lenguaje estamos abiertos a utilizar el cine estamos abiertos a utilizar a cruzar esta multilinguaje estamos abiertos a la metalinguaje hay tantas cosas nuevas para poner ahí y poner en la mesa pero no va a surgir si estamos parados mirando y diciendo ay no es que la fake news está tomando todo no va a pasar las fake news están ahí siempre estuvieron ahí ahora están en masividad en las redes sociales entonces esta es la primera cosa así si ustedes tienen una idea genial ahí estoy acá y díganme porque tengo que votar a Brasil con respuestas y la segunda cosa es que Ingelidad no comprende la conexión entre decir que mujeres negras votaron a Bolsonaro porque mira 50% de las mujeres de las personas en Brasil son mujeres 52% de la población brasileña es negra o sea que para cualquiera un ser electo es claro que mujeres negras gays y todos votaron en él a mí decir esto es como ignorar todo el proceso que fue la elección de Brasil y no comprender el hecho que la elección fue el acto final el acto de sieje del golpe de Nilma si mira que para que Bolsonaro sea electo pasamos por 3 puntos el primer punto fue una narrativa bien sucedida de la corrupción Bolsonaro la derecha la extrema derecha la derecha moderada la derecha centro todos están los vehículos de comunicación liberales están a años diciendo que Brasil tiene una política estable que el golpe está ahí después del gobierno de los tiempos y después las elecciones de Nilma en 2014 fueron peo gigantesco el país estaba quebrado están creando una narrativa de la instabilidad gigantesca a mil o menos cuatro años de mi país la gente está harta de esto no quieren una elección más no quieren un golpe más no quieren más una lucha por la prevención entonces cualquier cosa que venga y diga voy a resolver esto soy el hombre que va a resolver esto se gana la elección simple así como Bush ha ganado cuando decía que es resolver el terrorismo en Estados Unidos se gana la elección en Brasil diciendo que va a resolver la corrupción es simple ese era un punto el segundo punto es que poseen en PT que es la culpa de que Brasil es el país más corrupto del mundo o sea el enemigo público número uno es Lula y el partido que está haciendo eso es PT o sea hay que sacar PT de poder entonces ahí cuando vamos a una segunda vuelta polarizada entre Bolsonaro y PT la lucha estaba ahí la guerra estaba memética económica social estaba puesta ahí en la mesa y el tercero punto es que Bolsonaro también ha construido en Volta de Sí esta narrativa de ser un hombre blanco hétero que baje sobre las cosas que es lo militar que es serio que no está ahí abierto a esas cositas ahí de la gente que está hablando de cositas entonces que está ahí para resolver tres puntos seguridad salud educación esos son los tres puntos que a él se importa o sea aborto negros mujeres pago la brecha salarial ¿qué es la brecha salarial? la gente está moviendo en las calles entonces él fue muy bien sucedido con esa narrativa o sea claro que mujeres negras votaron en Bolsonaro claro que hombres gays que las trans que las travestres que son pobres necesitan estabilidad porque la estabilidad política genera estabilidad económica y por eso genera más pobreza para nuestro pueblo o sea queremos por cierto sacar la corrupción de nuestro país y para eso si es necesario votar en Bolsonaro bien votemos en Bolsonaro y es así que la gente piensa entonces ahí cuando alguien dice a mí que bien pero en las negras votar en Bolsonaro me dice más sobre qué tipo de izquierda está reemplazando esto porque poner la culpa en otro y ahí como si el pueblo tenía como es como pero bien ok entonces ¿cuál fue la disputa que hicimos de las negras? y no estoy hablando de una disputa puntual porque hicimos yo he hecho Boulos ha hecho disputas por las negras en esa elección para alegar en ellas hay que haber años estando a su lado hay que haber años tomando su cuerpo en consideración hay que haber años luchando por derechos de negras no es legal en la elección decir no, las negras tienen que votar con nosotros porque son contra el fascismo y el fascismo van a matar a las negras o sea esta disputa y poner eso en la mesa para mí viene de una izquierda que no está dispuesta a reflexionar su real culpa en el proceso de las elecciones y cómo esto va a ser organizado al fin lo que yo quería y sí poner es que creo que un gobierno como el gobierno de Bolsonaro es un gobierno que es una máquina de asesinar Marieles y va a pasar nuevamente fue Mariela nueve meses atrás y no tenemos nada de respuesta nada de justicia pero de aquí a nueve meses para ser yo o Guillermo o cualquiera de nosotros en Brasil y yo no estoy con nada de ganas que ustedes hagan marchas con cartel con mi foto no tengo nada porque esto no va a ayudar en nada a la gente al final no estoy diciendo que la solidaridad no es buena pero mira que en Brasil estamos poniendo nuestros cuerpos en la línea y justamente con eso se hace tan importante así denunciar estas situaciones que nada que la gente no está dispuesta a poner más su cabeza de ahí a la frente por algo que no acredito o sea si no están tan si a ustedes les falta la esperanza mira para nosotros que nosotros estamos apuntando espacio de la luz así como los chicos están haciendo en las ocupaciones de MTSD ¿Ahora? ¿Ahora? Vale, que queda poco tiempo ya. Yo tengo una pregunta por aquí, no sé si hay alguna pregunta más, pero se nos ha ido un poco el tiempo, como ha sido todo tan interesante, si queréis hacemos esta pregunta, si alguien tiene otra, hacemos otra y ya que cierren, ¿vale? Bueno, que ayer estuvimos en el acto con Driade, en La Morada, que estuvo compartiendo el tema del movimiento del ENAO en Brasil, quería preguntarle si podrías compartirlo con sobre todo los compañeros que nos tuvieron ayer, porque la verdad es que fue bastante impactante, entonces, cómo influyó sobre todo el movimiento del ENAO en las elecciones de Brasil y esos millones de mujeres que participaron de él de golpe. Sí, si no hay más preguntas, cerramos ya. Vale, el ENAO fue una marcha de, una marcha, un movimiento que duró tres meses, si tienen tres meses ahí, pueden explicar todo, si quieren, si podemos quedar acá. Y yo estoy acá hablando de síntesis, síntesis, bien. La principal cosa que creo que comprende sobre él es que no fue una marcha, no fue un gran movimiento en Instagram con la hashtag, no fue como las actrices globales de la gran media hablando sobre esto, fue una experiencia de solidaridad política, pero además de reconocimiento de nuestro poder político. Porque, mira, la izquierda toda estaba ahí, oh my God, Bolsonaro está veniendo ahí, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a organizar esto? Y los hombres ahí organizados en sus salas pequeñitas hablando sobre el paso político, hay que hacer esto. Entonces, toda la gente está ahí súper, los poderes políticos ya establecidos de izquierda y de centro, que el centro y la derecha también están ahí en la lucha contra Bolsonaro. Toda esta gente muy importante que comprende todo, estaban ahí, ingeniones, pensando, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la entrevista? ¿Cuál es la hashtag? ¿Cómo van a hacer? Y una chica en su casa entra en Facebook, crea un evento escrito, Mujeres contra Bolsonaro, elige una fecha y va de vacaciones. Y cuando volví, tenía tres millones de mujeres inscritas en ese evento. Fue así que la cosa empezó. No fue con movimientos feministas organizados que hacen 8M, o no fue con la parte de mujeres del partido, no fue nada, nada. Fue una chica en su casa, que tiene tres nenes, que estaba de vacaciones, y ahí pensó, ay, vamos a hacer un evento, y puso el evento ahí. Y así ha hecho toda la izquierda pensar, bien, la salida no va a ser de eso nosotros que estamos acá pensando. La salida viene de la gente que está, en realidad, tocada con esto, a veces por la primera vez. El ENO fue un movimiento gigantesco que tuvo mujeres que estaban sin partidos, las mujeres que estaban en campaña política, las mujeres evangélicas, las mujeres de las religiones de matriz africana, las mujeres, las duenas de casa, las mamás, todas las niñeras, todas, todas, todas estaban en ese movimiento, muchas por la primera vez, muchas rompiendo un ciclo de violencia patriarcal en su propia casa para poder ir de contra el candidato a la familia, por ejemplo, en Brasil tiene mucho ese candidato a la familia. Muchas por la primera vez están indo a la calle, muchas no se reconocen como izquierda, incluso no se dice que el ENO fue un movimiento feminista, el ENO fue un movimiento de mujeres, todas las mujeres que estaban ahí de contra el fascismo, pero mira que no es contra la marcha de las mujeres, contra el fascismo, la marcha de las mujeres unidas contra Bolsonaro, si fue esto que pasó. Y puso la izquierda en una posición, los hombres de izquierda, nenas, no sabían qué hacer, porque estaba viniendo ahí una marcha gigantesca, con millones de personas, y los hombres estaban ahí, como así, una marcha que yo no puedo ir, como así, que no puedo dar, y no sé qué, estaban tan desconfortables. Y mira que los mayores candidatos a la presidencia eran hombres, ¿no? Entonces que Ciro estaba ahí sin saber, y Ciro incluso ha hablado varias veces negativamente sobre el ENO. Adá y Boulos estaban los más confortables porque tenían mujeres en su organización, o sea, estaban ahí acostumbrados a pensar la mujer en el papel del poder, y estaban ahí abajo para que Manuela y Sonia, que son las candidatas a vicepresidencia, copresidencia de cada uno de ellos, tuviesen el protagonismo en este espacio. Pero fue un cheat fest por todos lados, desde la derecha hasta la izquierda, nada sabía lo que hacer, y las mujeres ahí, llegando a pierdo desde la manifestación, se explotó. 29 de septiembre en Brasil es un día histórico. Es el día que las mujeres se unieron por la democracia, es un día que las mujeres decían que la izquierda sí tiene que ser ejecutada por las mujeres. Y fue un día que miramos uno a otro y decimos, no hay plan B, no hay vuelta. Desde ese espacio donde las mujeres ganaron este tipo de poder, no va a pasar, no hay cómo Bolsonaro hacer más nada acá sin las mujeres estarem ahí y luchando de una forma numérica. ¿Por qué eso? El ENO fue numérico, el ENO fue un impacto social, el ENO fue una quiebra de una, fue poner en riesgo las lideranzas masculinas que no estaban de acuerdo o no comprendían la importancia de la mujer. y el ENO fue un ejercicio completo de comprender las interseccionalidades de la lucha. Las mujeres negras junto con las trans, junto con las blancas, estaban lesbianas, con VIH, con las mamás, las duenas de caso, las abogadas, se van a comprender cómo hacer algo en conjunto en tres reuniones. Y lo más loco es que en las dos primeras reuniones no se habló nada sobre la marcha. Las dos primeras reuniones fueron mujeres juntas, llorando por un futuro y pensando qué podían hacer porque había por la primera vez una sala segura. La emoción de mujeres que nunca se sintieron seguras en la calle, en su propia casa, de encontrar una sala, encontrar en mujeres que nunca han visto en su vida la seguridad. Esta emoción no puede ser reproducida. Esta unión que Brasil ha sentido por estar en contra de un hombre, no hay forma de hacerla y no hay forma de apagarla de nuestra historia. O sea, bien, estén preparados ahí porque el futuro de Brasil es un futuro feminista. Bueno, es una pena, pues está siendo muy interesante, pero por tiempo lo tenemos que dejar aquí. Así que nada, muchísimas gracias por participar. Gracias.